¿Aló? Oye, Gerda Escúchate esto La vecindad tiene Soy el amor de tu vida Hazme caso right now O quieres que te hagan la amarración Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Si te hagan la amarración No te voy a mentir 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 I'm just a kid and a life is a nightmare La llaman zaraque Cuando la turra se aprieta se toca se sube el traje Viene a los turros volviéndose loco siguiendo su baile Eh, eh, eh Ay, mis otros cloni Sí Oh, qué pasó, mamá ¿Aló? Oye, Gerda Escúchate esto Oh, oh, oh Cuidado Cuidado Trompe, 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 trompe Es tan difícil, mamá La walk, la aplauso y la throwing back Ahora sí, 3, 2, 1 La walk, la aplauso y la... ¿Qué es eso, mamita? Ay, no, diecito, yo no aguanto esta concha Mi amor, estoy leyendo que muchas parejas Tienen problemas en la convivencia por la cuarentena Y ¿sabés lo que hacen? Se ignoran ¿Podés creer? Como que no se contestan Hacen como que el otro no existe Por suerte, nosotros nos llevamos bien, mi vida Mi amor ¿Qué? ¿Esperabas verme perrear? Solo es de Dios Yo tampoco El nivel de pedo con el que voy a volver ¿Cuál sería? Normal 6 6, de 1 a 10 Estúpida ¿Qué? Estúpida Sos tonta ¿Por qué? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? No tenés que ir a vestir así No puedo salir, sos tonta Si la dejás, es tarada Que yo de ti me enamoré Que a ti nadie te va a igualar ¡Más no! ¡Más no! ¿Qué temazo? Ahora me toca decirte que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré ¡Ah! No te creas Yo no me enamoro Don't you like it when these diamonds look like respect I'm a little closer, sexy boy In the space Well, now they know Just stay open, remember me Standing in a nice dress Staring at the sunset No, no, no te No pasa nada más No pasa nada Ya cálmate Bueno, ahí los tenés, Rodolfo Una colección de estúpidos Sí Sí Yo Hoy le aviso Me entrené todo el fin de semana Todo el fin de semana me entrené Y a Lali y otra gente haciendo usted También a Nico Vázquez Y a Cardi Las cosas que Las llaman salvaje Cuando las turras aprientan se tocan se sube el traje Tienen los turros volviéndose loco siguiendo su baile Eh, eh, eh No se perrear, gracias No se perrear, gracias Así Ya te llevo aleta Así No queda Casi Pa' que cierre Ya quiero aprender a hablar inglés yo Fue cuando me peleé con mi marido Decirle What the fuck, man What the fuck El llamado a Belinda para Eurovisión Pero piano, 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 piano La gente es que soy muy loco, es todo, muy loco, muy loco, muy loco 200 millones de espectadores Estamos viviendo realmente una edad de oro casi de PS Una nacimiento La llaman salvaje Cuando las turras aprientan se tocan se sube el traje Tienen los turros volviéndose loco siguiendo su baile Eh, eh, eh Fue cuando la gente es el dedo De la luna Paso solito y que linda que está para darle Dale Con una nota Vamos pa' bajo antes que se haga tarde Dale Quiero verte perrear Toda la noche tuerkea Eh, eh Siempre linda, nunca fea Eh, eh De la luna 6, with it, group, drop 6, with it, group, drop 6, with it, group, drop No te hagas la boba que tú no eres dumb Por ahí se dice que soy un Viejo sinvergüenza busca vida Mujeriego mala vida Porquería mentiroso desgraciado Embustero chupa chichi que quiere Dame el chongo que se te hace tarde Me estás jalando Pues te hubieras levantado más temprano Y luego que piensas que soy tu pinche arano Pues sí Arriba, 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 otra vez Suavemente yo